Más de 500 empresas de servicios y financieras, entre las que destacan Electra y Banco Azteca, se unieron en el marco de una operación anticorrupción. Ese flagelo que, según el Banco Mundial, es el mayor obstáculo para el desarrollo de los países. El gobierno de la Cuarta Transformación está empeñado en terminar con la corrupción, pero solo no puede. De ahí la importancia de la participación del sector empresarial a la que deberían sumarse otras organizaciones de la sociedad, incluyendo a los partidos políticos. La colaboración de la iniciativa privada se enmarca dentro de un pacto para luchar desde ambos lados contra ese delito que en México provoca pérdidas hasta del 10% del PIB.